Hola a todos como están? Seguro les ha pasado que quieren descargar un archivo de Mega y les sale el aviso de cuota de transferencia excedida, crea una cuenta gratis. Te creas la cuenta, descargas la aplicación, y cuando vas a descargar algo te aparece que tienes que pagar una cuenta pro o esperar unas cuantas horas para seguir descargando. Pues hoy te traigo la solución a estas incomodidades. Para descargar el programa deberán ir al link que les dejaré en la descripción del video. En la carpeta estará el Mega Downloader y el Saipon que es un VPN que lo utilizarán solo en caso de que las descargas no inicien. Abriremos el Mega Downloader. Iremos a Opciones y a Configuración. Aquí dejen todo tal cual está, solo activarán la opción de Iniciar con Windows si quieren que el programa se abra cada vez que enciendan la PC. Y presionamos en Guardar. Ya para descargar algo se van a la página de Mega y copian la dirección URL. El programa la detectará automáticamente y aquí elegimos la carpeta donde se guardará nuestra descarga. Y ya pueden olvidarse de cualquier restricción de Mega, podrán bajar la cantidad de archivos que ustedes quieran y con el peso que sea. Ya no habrá límites, cuotas o avisos molestos que te impidan continuar con tu descarga. Esto ha sido todo de mi parte por esta ocasión, espero haberlos ayudado. De ser así déjenmelo saber con su like y suscribanse. Hasta la próxima.